¿Y te avergüenzas de eso? Si trabajar no es pecado Ser humilde no es delito aunque así lo han señalado Démole gracias a Dios por lo que nos ha brindado Una madre que te adora cual tesoro más preciado Y yo que de igual forma de ti me he regocijado Desde que en el vientre de su madre se moviste ese saltado Desde que me dijiste spa y gateabas a mi lado Celebré su primer paso Que llorado arrodillado Pidiendo la protección y el camino despejado Que llorado arrodillado Pidiendo la protección y un camino despejado De vicios y de desgracia que nos tiene acorralados Deberías avergonzarte que yo fuera un desgraciado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!